Bien gente, vamos a ver cuándo va a salir esta nueva actualización de Digimon Qué Digimon van a traer, qué fecha, hay fecha, no sé, ahora lo vamos a leer completo Para que veamos cuándo va a salir todo esto, que ya les aclaro, va a ser una locura Así que bueno, vamos a ver qué dice todo esto, vamos a ver la traducción Para que sepamos qué va a traer Digimon, vamos a ver Bien, arrancamos gente, Digimon se actualiza en noviembre, sería semana que viene Ya tenemos esta actualización, este paquete de actualización lo vamos a tener completo la semana que viene Según lo que dice esto, puede ser que esté mal, ya saben que la traducción no siempre es la mejor Así que bueno, vamos a ir viendo qué va pasando Bueno, también dice que iOS 11 y Android 5, tenemos que tener Android 5 para poder jugar Digimon Porque ya saben, cada vez más actualizaciones, el juego está un poquito más pesado Y no solamente es el peso, sino que también un poquito más de recursos también Así que bueno, eso para los que tienen iOS, iOS 11 o Android 5 Ahí dice esto También dice que gracias por el apoyo que están teniendo al juego Así que bueno, gracias al apoyo este vamos a recibir unas recompensas de 3 días Lo vamos a recibir en el correo, como siempre, se fijan en el correo Van a recibir, no sé, ticket, algo de eso Así que eso no sé, pero bueno, durante 3 días consecutivos ¿A partir de cuándo? No tengo ni idea gente, no dice Pero bueno, así que fíjense que puede ser que sea hoy esto o la semana que viene también Y sí gente, los Digimon X ya están aquí, ya llegan ¿Por qué? Porque seguramente la semana que viene van a lanzar Tengo entendido, no sé, puede ser El aniversario de Digimon ¿Y con qué van a lanzar esto? Con todos los Digimon sagrados que ustedes ya saben que van a salir Como algunos Belseumon X, también Vidramon X Tenemos a Wargreymon Modo X o X Y bueno, todos estos Digimon que yo había anunciado en los videos anteriores Todos esos Digimon van a estar todos No quedó ninguno afuera Así que bueno, todos esos Digimon van a estar También, ¿qué se agrega? Se agrega nueva historia del juego, siempre agregan dos capítulos Se van a agregar el capítulo 35, 36 Va a aparecer una nueva actividad Va a salir un nuevo evento también Bueno, seguimos El evento, ¿qué más? Optimización del juego, también Van a resolver lo del 3 vs 3 También que dice eso Y bueno, también lo que dicen Por último, lo que sería Duquemon modo Chaos ¿Dónde vamos a poder conseguir este Digimon? ¿Por ticket? No Por solamente en el área oscura En los calabozos oscuros Ahí vamos a poder conseguir este Digimon Así que lo vamos a poder tener todos Es importante que sigan avanzando de nivel Vamos a ir viendo más de esta actualización en vivo Así que no se pierdan los streams Ya mañana, ya arrancamos Estamos al 100% mañana Vamos a arrancar el stream Vamos a ver qué Digimon va a llegar Este banner especial esta semana Así que nada, gente Nueva actualización de Digimon Espero que, bueno, no sé Que publiquen algo en la página oficial de Digimon Pero no están publicando nada Así que nada, gente Nos vemos en el próximo video Y a farmear todo lo que podamos Nos vemos, gente Todo está listo Y además